Oye, tú que dices que mi patria está tan linda Oye, tú le dices a los turistas que esto es bello Yo te invito a que mires un segundo Cómo sufre mi pueblo sin consuelo Por una dictadura que atropella Que adoctrina con mentiras y patrañas Y un canel, singao que no se engaña Que se ríe y no cree en democracia Y un canel, singao que no se engaña Que se ríe y no cree en democracia Cuba, qué linda es Cuba ¿Quién la disfruta? La quiere más Eso es Cuba Se van por cielo, se van por mar Se van buscando la libertad Eso es Cuba Cuba, qué linda es Cuba ¿Quién la disfruta? La quiere más Eso es Cuba Hay niños presos por protestar Las madres lloran, hay que apoyar Eso es Cuba Cuba, qué linda es Cuba ¿Quién la disfruta? La quiere más Eso es Cuba Pa' que mi Cuba vuelva a ser linda Que el comunismo se vaya allá Y un canel, singao que no se engaña Que se ríe y no cree en democracia